1, 2, 3, 2, 1, tiempo Si fuera responsable yo ya no estaría aquí Pero bueno, en la compa yo te tengo que partir Yo quería otra opción, no quería competir Pero te tengo enfrente, esto es matar o morir Nos mataron morir y yo soy duro de matar Te aseguro que el que va a morir está acá en frente mío No hay rival y lo juro, solo es uno más Me lo fumo y asumo que es verdad Te la respondo en un momento, sos duro de matar Y yo soy el paso del tiempo No entendiste, es reprochable Porque en la compa yo soy inevitable Dale, sos el paso del tiempo, yo de voluntad de hierro No me quiebro en un momento, sigo avanzando Siento que esto es talento, lo que le falta siento Pero no me preocupo ni se lo cuento Tú rapeas y soltas como una ráquina El rap te voy a aplicar, vas a salpicar como un mágica Soy el gigante de hierro, me ves y saltan las lágrimas Saltan las lágrimas y falta práctica Hermano, a ver si se anima Soy un animal porque esta es mi hábitat Vos sos una máquina pero de lágrimas De lágrimas, estás en tu hábitat Y no rapeas natural En serio yo te tengo que explicar Ya gané el puesto, esto es para los pasos Yo rapeo natural, no soy falso Me canso de ese rapeo falso artificial Un superficial, no hay ideal que contar No tenés nada que relatar ¡Bien! ¡Fuerte ese río que arrancamos con todo! Preparado, la gente me ayuda a contar desde 3 A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ganador! ¡A Seca!